Yo no, lo que quiero que quede claro, yo sé lo que pasa en nuestro país y lo sufro y soy el primero que querría con mis manos levantar todo esto más rápido pero hay un ciclo, hay un ciclo que la inmersión, por ejemplo Dejame hablar también, eh Si yo logro que vos no hables, ya me gano el Martín Fierro de Oro El Martín Fierro de Oro por lo menos Mira como levanta el tono, se hace el cocorito ¿Vos no crees que hay gente?